Bueno, nuevamente Álvaro Mendoza de Mercadeo Global. En este momento tengo a mi amigo Phil Alfaro. Phil, ¿cómo estás? Estoy desde la oficina de Phil Alfaro. Phil está trabajando viciosamente en estos momentos, programando el próximo Mastermind. Pues Phil, un placer estar aquí en tu casa, cogerte de sorpresa. Gracias, ¿no? Siempre un placer y... ¿Qué quieres compartir? Mira, tengo hoy día mi camisa de habla libre puesto. Y mis hermanos de la República Dominicana van a acordarse que esto tiene un teléfono aquí. Y eso era de mi empresa que empecé de usando, ayudando a los empresarios de ahí a abrir casas de llamadas. Que los turistas, la gente local pueden entrar para hacer llamadas a teléfonos muy baratos usando el internet. Y eso lo estaba contando a Álvaro y a Alejandro, que es lo que me despertó la mente a mí. Que podía viajar, tomar una vacación, hacer una empresa, ayudar a otros. Y que toda esa energía viene de vuelta en forma de un ciclo vicioso así. Y esa empresa creció hasta 50 mil por mes, usando un equipo de 12 personas o menos en todo el país. 50 mil dólares. 50 mil dólares. Y eso es lo que me inspiró a mí, que la vida es una ilusión. No se tiene que trabajar en un territorio, en una oficina, está cerrado por 50 semanas para encontrar dos semanas de vacaciones. Para encontrar tú mismo, que cada persona puede encontrar la cosa que te hace loco de contento. Que te vienen los ingresos. Y la fórmula es aprender o encontrar algo que puede ayudar a los demás. Y que esa energía te viene de vuelta a ti. Entonces, aquí estoy en Habla Libre 2, porque esta empresa no tiene nada que ser con teléfonos de internet. Pero estamos, de la misma forma, ayudando a personas como todo el mundo a conocer y encontrar lo que hacen loco de contento. Y ayudarte con todas las diferentes herramientas que estamos hablando, como tú lo puedes hacer en tu vida propia. Entonces, por esa es la razón que estoy aquí hoy en día. ¿Y qué tal es la experiencia de trabajar desde casa y manejar tu propio horario, tus propios recursos y todo esto? ¿Qué satisfacciones te ha traído hasta el momento? Es una satisfacción que, mira, me hace loco de contento. Mira lo que está pasando justo esta semana. Viene Álvaro aquí de vacación, pero de negocios. Y estoy repasando toda mi ciudad, ayudando a ver los ojos nuevos. Y estoy mirando mi ciudad como ojos también, nuevos. Y estamos hablando de diferentes estrategias y tácticas y negocios. Y aquí estamos paseando la ciudad, comiendo comidas ricas, hablando mucho y haciendo videos, compartiendo todo esto con ustedes. Y eso es el trabajo que nos toca a nosotros. Entonces, la verdad que... Y esto, yo puedo hacer la misma cosa. Yo puedo ir a Florida, como hice la última vez, lo podemos encontrarnos todos en la República Dominicana, en Argentina, en Colombia, en España. Es una cosa que puedes llevar a cualquier lugar. Y eso me hace contento a mí, que sabes lo que tú precisas, está todo 100% aquí dentro. Y no lo único que necesitas es compartirlo con otra gente y aprender de todos y ayudar a otras personas. Eso es todo. Esa es la fórmula de ingreso de casa en una párrafo. Excelente, Phil. Y una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención de lo que nos has hablado, es que uno de tus sueños es poder disfrutar un año trabajando dos veces en un lugar, otros dos veces en otro lugar del mundo, y conocer la cultura local de ese país, etcétera, etcétera. Y básicamente lo único que necesitas es esto, lo que vemos en pantalla. Esto, esto. Ah, y mi iPad porque me encanta la música. Y ya está. Con eso puede operar unos negocios de carácter mundial. Básicamente un computador con conexión a internet, un micrófono y ya, la cámara de videos. Y ya está. Y las fotos y el iPod y ya. Con eso puede crear uno un verdadero imperio de calidad mundial. De hecho, desde este lugar que estamos grabando, desde la oficina de Phil, pues desde aquí se han generado muchas ideas. Incluso ahí en la pared veo que ahí tiene su organigrama de marketing. No lo voy a acercar mucho para no correglar todos sus secretos. Ya compartí eso, pero ya cambió de la última vez que compartí. Se está poniendo más enfoque. Y esa es la cosa. Tengo muchas ideas, pero la cosa es organizar una forma que lo puedes tomar acción y hacerlo. Porque, y eso es parte de lo que estamos aprendiendo. Te puede venir muchas ideas, pero ¿qué es la idea que tú puedes elegir y tomar acción y hacer una diferencia en tu vida y en la vida de los otros? En 24 horas, en 48 horas, en una semana. Y así tienes que pensar paso a paso. Entonces, la verdad que es un placer. Tenemos todo así una vida muy transparente. Entonces, estamos contándote justamente lo que está pasando. Acá donde yo trabajo, ahí donde yo duermo, ahí el balcón famoso que saco todos mis videos. Y está todo aquí. Perfecto, Phil. Bueno, voy a pasar a la otra habitación donde tenemos a otro emprendedor. Muy conocido por ustedes. En este caso es Alejandro Álvarez. De mi universidad de negocios multinivel. Alejandro, bienvenido a este video. Te quería coger así de sorpresa. Veo que ya cerraste el computador que es, pues, básicamente es tu centro de operaciones. Estabas en estos momentos contactándote vía Skype con tu socio. Sí. Que estás de Colombia. Cuéntanos un poco acerca de tu estilo de vida y cómo el internet transformó tu vida para bien, para mejor. Cómo es tu vida de emprendedor con un negocio exitoso en internet. Pues, qué curioso que me lo preguntas, primera vez que me lo preguntan después de que, pues, muchas personas ya saben que me dedico a estar en los negocios en internet. Y todavía les es difícil comprender eso porque no lo pueden entender. Sin embargo, pues, un día cotidiano para mí es como hoy que nos levantamos temprano, nos salimos a grabar unos videos, a hacer material de marketing, incluso no solamente a hacer material de marketing, sino a disfrutar del día que estaba estupendamente bien. También, almorzamos juntos, tomamos buenas bebidas y ese es el estilo de vida que ahora ya puedo estar viviendo porque ya ahora todo depende de, de, esta es mi herramienta de trabajo en ese momento y estaba, esta cosa que está aquí, mira, bro, este es el internet ahora. Ya con esto tú sales a cualquier parte aquí en San Francisco, en la playa y eso es básicamente, tú te conectas a internet y haces tu negocio porque, como viste, hace un momento estaba con Juan Carlos y estábamos, este, platicando acerca de cómo van las cosas por ahí, qué hay que hacer, hay que generar contenidos, hay que hacer un video. Y él precisamente se iba a hacer un video y él precisamente se iba a reunir en este momento con Aldo para hacerle otra entrevista a Aldo Lagruta que seguramente los que me conocen ya conocen también a Aldo. Pues, básicamente, sí cambia tu estilo de vida demasiado, no tienes la presión de salir corriendo de tu casa para llegar temprano al trabajo porque quizás se te hizo tarde. No tienes que estar metido en un lugar ocho horas donde a veces es aburrido y, ¿qué estamos haciendo aquí ahorita en este momento? Estamos disfrutando, descansando, relajándonos, conversando. Ustedes me acudieron ver, estaba leyendo mi revista, soy socio del, en el club del Stampernet, lo cual les recomiendo porque aprende uno demasiado allí. Y, bueno, gracias por estar... No solamente es la satisfacción de tener un negocio que te genera ingresos automáticos mes a mes y crecientes, sino la calidad de vida que puedes tener, el estilo de vida que puedes disfrutar, puedes manejar el tiempo a tu propia conveniencia y, pues, tienes un negocio de verdadero alcance mundial sin muchas, muchas inversiones. Exactamente, tal como tú lo has descrito, así es lo que estoy viendo en este momento. Como tú también, ahorita estás aquí con nosotros en San Francisco y a la misma vez estás generando más negocio, estás generando contenidos, estamos haciendo alianzas, estamos como... Ya ves que ya nos quedamos hasta en la noche, que por cierto, me salí de mi obra habitual, pero ¿qué estuvimos haciendo el día de ayer en la noche? Pues generando ideas, estrategias y técnicas. Así que, cualquier persona lo puede hacer y yo los invito a que se animen y tomen el reto. Cualquiera, indiscutiblemente cualquiera lo puede hacer. Excelente Alejandro, se nos está acabando el tiempo, mientras tanto quiero que disfruten el puente de... Uno de los puentes famosos de San Francisco, desde acá es donde mi amigo Phil Alfaro graba la mayoría de sus videos. Bueno, así lo tengo en usted, Álvaro Mendoza, director de Mercadeo Global Pentejoz. Gracias. 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 Gracias.